Eeeh, bullegear está aquí esperándome Pero aquí salta algo A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salta aquí? ¿Por qué salta aquí? Muy buenas a todos chavales Aquí Spade in Fury Como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo retro De Toy Story al canal de TGN en español Como estáis viendo, un nuevo miércoles Con un nuevo juego Así que vamos a estar con Toy Story ¿Quién no ha visto esta película? ¿Quién no la ha visto? Que me lo diga en los comentarios, por favor Que tiene que verla Que la haya visto, también que me lo diga, ¿vale? Y que deje un gran like, porque este juego tiene historia Tiene historia, vamos a empezar con él Espero que os guste, dejad un gran like, como siempre Vamos allá, porque madre mía Esta es la cancioncita, ya me está poniendo Bully Gear Hasta infinito y más allá Vale chicos, como estáis viendo Estamos aquí en el primer Episodio A ver Estoy tranquilo Tranquilo, hay que tener cuidado Vale, por aquí Eh, cuidado con el avión A ver Vale Se ha llevado un golpecito Cuidado Vale, genial Hay que tener cuidado por aquí Ya me ha dado un golpe Ya me ha dado un golpecito Es así, de gratis, ¿sabes? De gratis Fuera Párate ahí Vale, me da cuatro estrellitas Cuatro estrellitas Genial Esto por aquí Fuera Vale Los globos Hay que romperlos Perfecto Genial ¿Qué es lo que me ha dado? Vale Primer nivel completado Nivel completado Genial Vamos por el segundo Ajá Vale Hay que meter Ahí A los muñecos, ¿no? Por lo que veo Genial Vale Y veo que corre el tiempo Así que Hay que andarse un poquito rápido Vale Por aquí se va metiendo este Perfecto Arriba Vale ¿Y cómo quitamos de aquí A este muñequito? Eh Vale Vale Se va por ahí ahora Genial Genial A ver A ver Dinosaurio Dinosaurio Déjame subir Déjame subir Vale 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 Genial Vale Mira Aquí hay estrellas Esto lo rompo ya Va hacia debajo Aquí hay otra Y la cojo Cojo esto Vale Perfecto Estrellitas por aquí Y aquí veo que hay un coseno Vale Hacia atrás no puedo Vale Vete por ahí Voy a coger Vale Este va a hacer algo Creo que es lo que va a hacer A ver Vale Llevarse el cubo Pues yo tengo que meter los muñecos ¿No? Yo tengo que meter los muñecos A ver Arriba Vamos Para atrás Hacia detrás Los muñecos ¿Dónde están? Vamos A tope Ahí está Vale Ah Amigo Meto dos en uno ¡Oh! Que buena Vale El robot tiene que venir Perfecto Están los tres metidos Ahora tengo que correr Hacia detrás Esto va por tiempo Esto va por tiempo Es una contrarreloj Es una contrarreloj Chicos La película tenéis que verla Si no lo habéis dicho Vamos Vamos aquí Vale Vamos bien El cubo lo han quitado A ver ¡Bien! ¡Sí! Nivel dos completado Perfecto Perfecto Lo tenemos ahí Tenemos nivel dos Completado ¿Cómo se ha quitado? ¿Cómo se ha quitado? ¿Cómo se ha quitado? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Toy Story Me mola, chicos Toy Story 1 Toy Story 2 Y creo que Toy Story 3 Corregidme en los comentarios Pero creo que salió hasta el 3 Una saga que debería de salir más Más a menudo Sí, señor Vale Estoy con Bullet Gear Cuidado que no me hace nadie Ahora nada, ¿eh? Vale Me ha dado un golpe Cuidado que estoy con Bullet Gear A ver Por aquí Au, claro ¡Auch! ¡Auch! No sé si voy a pasar de hecho Se está poniendo la cosa difícil A ver, el tiburón Que yo lo pillé Hacia adelante Bien Ahí, bien Eh, Bullet Gear Está aquí esperándome Pero aquí salta algo A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salta aquí? ¿Por qué salta aquí? ¿Por qué salta aquí? Vale Sé cómo va Claro, eres Bullet Gear No te pueden hacer nada Oh ¡Aaah! Vale Por aquí Perfecto Vale ¡Ay! El tiburón Se lo comió Se lo comió No Vale Me quedan dos toques, ¿eh? Con dos toques más Ya estoy Ya estás tú aquí Ya estás tú aquí Guapa Ahí está ¡Ay! Un toque más No, por favor Un toque más No, por favor A ver ¡Arriba! Bien Tranquilo Aquí Uno Dos Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Cuidado No me puedo llevar un toque Aquí ni nada Vale Vale Vente, ven, ven Ahí Genial El tiburón ¡Pama! Arriba ¡Uh! ¡No! ¡Te sueltes! ¿Cuántas vidas nos queda? Vale Vale Me queda en vida ¡Oh, oh! Vale ¡Uy, uy, 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 uy! Vale ¿Cómo subo yo ahí? Vale Genial ¡Ay! ¡No, avión! La mineta mala Ven, 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 ven Te salto Y nos vamos Vale Genial Una bandera Vale No sé si es un punto de control ¡Ah! Sube ¡Me quedan dos toquecitos! Mal vamos, ¿eh? Mal vamos Vale ¡Vamos! Bien ¡No! ¿Una vida? ¿Una vida me queda? ¿Una vida? ¿Cuánto me queda? Vale Aparezco desde aquí No me queda ninguna La última Vale Una vida Vale Genial Vale ¿Por qué? Entonces debe de enganchar por alguna parte o algo Porque es que a mí no me da tiempo Vale Genial Perfecto Arriba Vale Otra bandera Genial Vamos arriba Vamos arriba A ver Ahora tenemos que saltar hacia adelante El tiburón se lo comió Maldita avioneta Vale Saltamos por aquí Y cogemos esto Eh Salta rápido Un toque Un toque Estoy a un toque Vamos Tranquilo Ahí morí Ahí morí Venga A ver Venga A ver Venga A ver Me ha gustado mucho este juego Me ha gustado mucho Toy Story Porque es un juego que Es plataforma Es un juego que siempre va cambiando de niveles Y siempre está en la habitación Pero tiene que hacer diferentes cositas Así que me ha gustado mucho Chicos Espero que os haya gustado también a vosotros Dejad vuestro like Suscribiros al canal Activad la campanita de notificaciones Por si no la tenéis Y en la descripción tenéis Tanto Twitter como Facebook Para seguirnos Ya sabéis Que todos los miércoles Tenemos vídeo en el canal No olvidéis Suscribiros Y estar aquí cada miércoles En miércoles retro Con un nuevo juego En el canal de TGN En español Adiós